¿Qué es la institución educativa San José? Bueno, hoy muy felices en la institución educativa San José, haciendo entrega de 20 equipos de cómputo que fueron adquiridos por parte de la Administración Municipal para que los niños, los estudiantes de la institución, puedan tener elementos tecnológicos para desarrollar habilidades en diferentes ámbitos. Esto es lo que nosotros en este gobierno hemos venido construyendo. Desde lo social, desde la cultura, desde el deporte, desde la familia y también desde la educación. Un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Esta ha sido la Administración que más recursos ha invertido en la historia educativa del municipio de la Unión. Más de mil millones de pesos gracias al aporte de todos, gracias a los comerciantes, gracias a las personas que pagan impuestos concernientes a el predial. Ese esfuerzo de todos se traduce en esto, de cosas buenas e importantes para nuestros jóvenes, para que puedan tener un mejor futuro. Siempre lo hemos dicho y siempre será así. La mejor inversión es la educación. Y bueno, terminando este gobierno, podremos tener todos en nuestra mente lo bueno y las grandes cosas que hemos hecho por esta hermosa tierra. No se nos olvide a ninguno que hoy y siempre la estaremos jugando por la educación. No son solo palabras, son hechos. La Unión, una historia de reactivación. La Unión, una historia de la Unión